Cartas literarias a una mujer, tercera parte. Gustavo Adolfo Becker. ¿Qué es el amor? A pesar del tiempo transcurrido, creo que debes acordarte de lo que te voy a referir. La fecha en que aconteció, aunque no la consigne la historia, será siempre una fecha memorable para nosotros. Nuestro conocimiento solo databa de algunos meses. Era verano y nos hallábamos en Cádiz. El rigor de la estación no nos permitía pasear sino al amanecer o durante la noche. Un día, digo mal, no era día aún, la dudosa claridad del crepúsculo de la mañana teñía de un vago azul el cielo. La luna se desvanecía en el ocaso, envuelta en una bruma violada. Y lejos, muy lejos, en la distante lontananza del mar, las nubes se coloraban de amarillo y rojo cuando la brisa precursora de la luz, levantándose del océano fresca e impregnada en el marín un perfume de las olas, acarició al pasar nuestras frentes. La naturaleza comenzaba entonces a salir de su letargo con un sordo murmullo. Todo a nuestro alrededor estaba en suspenso. Y como aguardando una señal misteriosa para prorrumpir en el gigante himno de alegría de la creación que despierta. Nosotros, desde lo alto de la fortísima muralla que ciñe y defiende la ciudad, y a cuyos pies se rompen la olas con un gemido, contemplábamos con avidez el solemne espectáculo que se ofrecía en nuestros ojos. Los dos guardábamos un silencio profundo, y no obstante, los dos pensábamos una misma cosa. Tú formulaste mi pensamiento al decirme, ¿qué es el sol? En aquel momento el astro cuyo disco comenzaba a chispear en el límite del horizonte rompió el seno de los mares. Sus rayos extendieron rapidísimo sobre su inmensa llanura. El cielo, las aguas y la tierra se inundaron de claridad, y todo resplandeció, como si un océano de luz se hubiese volcado sobre el mundo. En las crestas de las olas, en los ribetes de las nubes, en los muros de la ciudad, en el vapor de la mañana, sobre nuestras cabezas, a nuestros pies. En todas partes ardía la pura lumbre del astro, y flotaba una atmósfera luminosa y transparente, en la que nadaban encendidos los átomos del aire. Tus palabras resonaban aún en mi oído. ¿Qué es el sol? Me habías preguntado. Eso. Respondí señalándote su disco que volteaba oscuro y franjado de fuego en mitad de aquella diáfana atmósfera de oro. Y tu pupila y tu alma se llenaron de luz, y en la indescriptible expresión de tu rostro conocí que lo habías comprendido. Yo ignoraba la definición científica con que pude responder a tu pregunta, pero de todos modos, en aquel instante solemne estoy seguro de que no te hubiera satisfecho. Definiciones. Sobre nada se han dado tantas, como sobre las cosas indefinibles. La razón es muy sencilla. Ninguna de ellas satisface, ninguna es exacta, por lo que cada cual se cree con derecho para formular la suya. ¿Qué es el amor? Con esta frase concluí mi carta de ayer, y con ella he comenzado la de hoy. Nada más sería más fácil que resolver con el apoyo de una autoridad. Esta cuestión que yo mismo me propuso al decirte que es la fuente del sentimiento. Llenos están los libros de definiciones sobre este punto. Las hay en griego y en árabe, en chino y en latín, en copto y en ruso, qué sé yo, en todas las lenguas muertas o vivas, sabias o ignorantes que se conocen. Yo he leído algunas y me he hecho traducir otras. Después de conocerlas casi todas, he puesto la mano sobre mi corazón. He consultado mis sentimientos y no he podido menos de repetir con Hamlet, palabras, palabras, palabras. Por eso he creído más oportuno recordarte una escena pasada que tiene alguna analogía con nuestra situación presente. Y decirte ahora cómo entonces. ¿Quieres saber lo que es el amor? Recógete dentro de ti misma. Y si es verdad que lo abrigas en tu alma, siéntelo y lo comprenderás. Pero no me lo preguntes. Yo solo te podré decir que él es la suprema ley del universo. Ley misteriosa por la que todo se gobierna y rige, desde el átomo inanimado hasta la criatura racional. Que de él parten y a él convergen como un centro de irresistible atracción todas nuestras ideas y acciones. Que está, aunque oculto en el fondo de toda cosa y efecto de una primera causa. Dios es a su vez, origen de esos mil pensamientos desconocidos. Que todos ellos son poesía. Poesía verdadera y espontánea que la mujer no sabe formular, pero que siente y comprende mejor que nosotros. Sí, que poesía es, y no otra cosa, esa aspiración melancólica y vaga que agita tu espíritu con el deseo de una perfección imposible. Poesía. Esas lágrimas involuntarias que tiemblan un instante en tus párpados. Se desprenden en silencio, ruedan y se evaporan como un perfume. Poesía. El gozo improviso que ilumina tus facciones con una sonrisa suave. Y cuya oculta causa ignoras dónde está. Poesía son, por último, todos esos fenómenos inexplicables que modifican el alma de la mujer cuando despierta el sentimiento y la pasión. Dulces palabras que brotáis del corazón. Asomáis el labio y morís sin resonar apenas, mientras que el rubor enciende las mejillas. Murmullos extraños de la noche, que imitáis los pasos del amante que se espera. Gemidos del viento que fingís una voz querida que nos llama entre las sombras. Imágenes confusas que pasáis cantando una canción sin ritmo ni palabras. Que sólo percibe y entiende el espíritu. Febriles exaltaciones de la pasión que dais colores y forma las ideas más abstractas. Presentimientos incomprensibles que ilumináis como un relámpago nuestro porvenir. Espacios sin límites que os abrís ante los ojos del alma, ávida de inmensidad, y la arrastráis a vuestro seno y la saciáis de infinito. Sonrisas, lágrimas, suspiros y deseos que formáis el misterioso cortejo del amor. Vosotros sois la poesía, la verdadera poesía que puede encontrar un eco, producir una sensación o despertar una idea. Y todo este tesoro inagotable de sentimiento, todo este animado poema de esperanza y de abnegaciones, de sueños y de tristezas, de alegrías y de lágrimas, donde cada sensación es una estrofa y cada pasión un canto. Todo está contenido en vuestro corazón de mujer. Un escritor francés ha dicho, juzgando a un músico ya célebre, el autor del Tannhauser. Es un hombre de talento que hace todo lo posible por disimularlo, pero que a veces no lo puede conseguir y a su pesar lo demuestra. Respecto a la poesía de vuestras almas puede decirse lo mismo. Pero, ¿qué? ¿frunces el ceño y arrojas la carta? Bah, no te incomodes. ¿Sabe de una vez y para siempre que tal como os manifestáis? Yo creo, y conmigo lo creen todos, que las mujeres son la poesía del mundo. Gracias. 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 Gracias.